C7 continúa con sus estrenos de verano. Pronto llegará a nuestra pantalla la apasionante miniserie Memoria y Tolerancia, que tiene como objetivo recordar para aprender y aprender para no repetir. Cada capítulo habla de un momento clave para la historia del mundo, sobre todo en materia de humanismo y derechos humanos, como la liberación de Nelson Mandela, el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente y premio Nobel de la Paz, que tras 27 años de cárcel, por supuesto sabotaje, logró las primeras elecciones democráticas y trabajó por la paz y los derechos humanos. Otro capítulo habla de Martin Luther King, premio Nobel de la Paz, un pastor de la Iglesia Bautista que encabezó el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y luchó en contra del racismo, la pobreza y la guerra de Vietnam. Esta serie es producida por el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, en colaboración con la BBC de Londres, y pronto podrás verla en la pantalla de C7. Angélica Íñiguez, Elementos.